... ... ... ... ... Espacio y oraciones, esa es la petición de los padres de un niño con muerte cerebral quienes aferrado a su fe mantienen viva la esperanza de una mejoría. El menor de 10 años está recluido en el Centro Médico de Río Piedras desde el pasado martes, tras caerse de la cama mientras dormía. Charito Fraticelli nos tiene detalles. Hay que decir, papá Dios va a hacer la obra. Ahora, le pedimos al pueblo que ore y esperamos un milagro. Le damos las gracias al doctor que nos están dando el espacio. Y le pido al pueblo de Puerto Rico que lo ponga en oración. Que yo creo en los milagros. Ese fue el pedido de Benji Alexis Santiago, padre de Jeffrey, tras salir esta mañana de una reunión con el director del Centro Médico, doctor Ernesto Torres. Pues desafortunadamente le hemos tenido que dar la noticia de que el bebo pues tiene muerte cerebral. Este, y papá y mamá lo que han pedido ha sido espacio. Y ese espacio pues se le ha dado. Le ha dado y cuando ellos se reúnan, este, y tengan el espacio que ellos deseen, entonces nos volveremos a reunir. Espero, ¿verdad?, que esta sea la decisión correcta de tomar ese espacio y entre papá y yo, pues, tomar una decisión. Si, mientras tanto, Dios nos hace el milagro, vamos a estar aquí siempre con él, esperándolo. Porque yo no me voy a cansar. Yo no me voy a cansar de seguir pidiéndole a Dios. Y decirle a mi hijo que estoy aquí siempre. Porque yo no me voy de la sala esperándolo. Y que todo el mundo se una y siga en oración. El procurador de salud estuvo también presente en la reunión. Nosotros vamos a estar durante todo este proceso para apoyarlos y ver por qué todo se cumpla de acuerdo a la ley. Jeffrey, de 10 años, pasaba la noche en casa de un familiar de su madre, ya que temprano al día siguiente esta tendría que realizar gestiones relacionadas al Plan 8. Tras alegadamente caer de la cama mientras dormía, El menor fue trasladado de inmediato al hospital, según nos dijo su madre. Jeffrey fue descrito como un niño inteligente y alto honor en su clase. Nosotros los humanos, pues, no tenemos la suficiente fe, ni hemos visto los milagros grandes que Dios hace. Pero creemos que si Dios se lo va a llevar, se lo hubiese llevado ya con máquinas y máquinas. Como todos los días desde que Jeffrey se encuentra en el centro médico, Los familiares llevan a cabo en las noches un círculo de oración aquí en la plazoleta principal por la salud del niño. Para Telenoticias, reportándoles Tony Carrion y Charito Fraticelli.